Ya señores, estamos con don Sergio Chilli, estamos con don Mauricio Valenzuela Valderrama, esto es Los Psicolocos, tiene sus 5 minutos, don Sergio Chilli, que lo vio una semana también en la pausa, exijo mis 5 minutos, los habíamos dejado stand-by, exijo mis 5 minutos para desahogarme. ¿Qué pasó Sergio? Muchas gracias primero por todo, mira los 5 minutos tienen que ver con esto. Bueno, hace poco tiempo, horas, días, hubo una noticia que salió en la mayoría de los grandes noticieros del país, diciendo lo siguiente, diciendo de que se descubrió o se considera que el COVID, el SARS-CoV-19, fue producto de una fuga en un laboratorio en China. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? A través de redes sociales y durante un par de años, yo planteé esta teoría, no la planteé yo, sino que busqué artículos de Lancet y varias partes que decían que era muy improbable que esto fuera una zoonosis, una especie de contaminación de animal a ser humano, por varias razones. Ahora aparece esto y uno se pregunta, ¿por qué ahora? Bueno, hace menos de un mes hubo una comisión del Senado norteamericano, un informe que ustedes pueden buscar que tiene un nombre bien raro, se llama Maddie Waters, como aguas embarradas, y es un informe de 300 páginas que hizo la Comisión del Senado norteamericano de esa área, que explica que la probabilidad de que esto haya sido una especie de contaminación de animal a ser humano es muy baja, que efectivamente probablemente fue una contaminación de otra índole, de que la gente tosía en el mercado de Wuhan, humanos, que eran del laboratorio, que estaba pagado por Estados Unidos, así que la conspiración no era tal al final, o de animales que fueron entregados a la venta para su faenamiento, para su uso, que habían sido animales utilizados en los experimentos, por una platita para los investigadores, gente del laboratorio básica, o gente inclusive que tenía puesto, senior. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos habla de un fenómeno súper interesante hasta qué punto de aquí en adelante vamos a confiar en las versiones oficiales. No olviden que la Organización Mundial de la Salud dijo que la mejor explicación de cómo surgió este virus era a través de una contaminación de animales a seres humanos. Descartando toda esta idea, ¿qué va a haberse transformado en una idea que pasa a ser oficial? ¿Qué va a decir la Organización Mundial de la Salud ahora? ¿Qué credibilidad va a tener? ¿Qué credibilidad van a tener los medios? ¿Qué credibilidad va a tener el mundo médico? ¿Qué credibilidad va a tener la ciencia en general después de esto? Eso va a generar que muchas personas van a tener también anticuerpos, pero ahora anticuerpos psicológicos, respecto a confiar en la institucionalidad, por malas prácticas finalmente. Eso a grandes rasgos, que es lo que también me pasa a mí con esto, ¿qué otras cosas nosotros desconocemos que podrían aparecer en un tiempo más? Eso es lo que humanamente uno podría pensar. Puede que esto sea todo y que haya sencillamente sido un muy mal manejo, o puede que haya otra información. La última cosa que quería referirme al respecto. ¿Sabían ustedes que habían dos vacunas desarrollándose en el Instituto de Wuhan en noviembre del 2019? Noviembre. Eso está en el informe del Congreso también. Si alguien cree que soy conspiranoico, vaya y vea ese informe de 300 páginas, hecho por los estadounidenses. Entonces, ¿por qué habían dos vacunas hechas antes de que el virus fuera liberado? Accidentalmente, porque el informe plantea que fue accidental y eso tiene sentido. ¿Por qué? ¿Y por qué estaban involucrados los dos países? Entonces, te da para pensar. Pero siempre, siempre estuvo una información B, siempre hubo una mirada desconfiada, siempre desde el principio que mucha gente que decía, mucha es difícil que el murciélago, que esta sopa, siempre hubo gente que miró, ¿no es cierto? Esto como una posible arma incluso. Exactamente. ¿No es cierto? Que se estuviera trabajando en laboratorio. Pero era tan difícil esta barrera, este cerco chino, ¿no es cierto? Sí. Para investigar, para mirar, para ver. Y hoy día ya la investigación es un poco más clara y está en esa dirección, ¿no? En esa mirada de que esto no fue tan, tan accidental. ¿Tú qué piensas de esta noticia, Mauricio? Bueno, uno como ciudadano de a pie, yo siento una especie de incredulidad con respecto a las informaciones que se entregan por organismos de esa envergadura y uno tiende a sospechar que es verdad, que es serio. Entonces, vagamos en la incertidumbre de no saber exactamente al final qué es la verdad, por qué la verdad se oculta, qué es verdad, qué es mentira y eso tiene consecuencias, obviamente. Y bien lo decía Sergio, van perdiendo credibilidad organismos internacionales de esa envergadura. Y cuando uno ya empieza en el ámbito de la desconfianza, de no saber a quién creerle, obviamente que tiene consecuencias en mí como persona y en la sociedad y en la comunidad mundial. Bueno, y también esto tiene que ver mucho, más allá de los organismos internacionales, tiene que ver mucho con que, o sea, no sé, yo lo miro así, no sé si porque soy periodista, pero si están haciendo pruebas con esto, ¿qué es lo que tienen entre manos, digamos? ¿Con quién más están haciendo pruebas? ¿Qué es lo que más hay en laboratorios que no sabemos? Si esto lo tienen los chinos, ¿qué tendrán los gringos? ¿Qué tendrán los coreanos del norte? ¿Qué tendrán los rusos? O sea, tú te empezás a pensar, porque no creo que sean los únicos que están investigando con esto, no sé si tú pensás en lo mismo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay tras los vestidores de todo esto? Claro, si modificas el virus de Marburgo u otros, podrías tener algo cien veces o mil veces peor de lo que nos tocó vivir. Claro, porque una cosa es que te tienen un misil, una bomba nuclear atónica que está muy mal visto y muy resguardado por todo, pero otra cosa es que te echen a correr un bicho, digamos. Claro, y la otra interpretación que se hace es, bueno, ¿por qué ahora, por qué ahora, si bien, claro, las investigaciones toman tiempo en poder ser desarrolladas, pero por qué ahora se permite tener una versión extraoficial o antioficial? Piensen que varios generales americanos ya han dicho en medios de comunicación, si eso es lo más preocupante, que están preparados para una guerra con China en 2025. ¿Qué están haciendo? ¿Están preparando también a la población? Estamos en un mundo muy raro. No, estuvimos tres años encerrados y ahora nos dicen que lo que supuestamente era no era verdad. Puede que el próximo año digan que las vacunas no tenían la efectividad que tenían. Oh, dije algo hereje. Bueno, el de aquí en adelante hay que analizar las cosas de otra manera. Y también te dicen por los medios de comunicación que fue una guerra mundial. Y eso lo dicen abiertamente los generales americanos, algunos. Entonces, ¿en qué clase de mundo estamos viviendo? ¿Qué clase de mente están dirigiendo nuestro planeta en este momento? ¿Cuál es la dirección futura? La misma OMS habló de un pasaporte mundial, asociado a tus procesos de sanitización o de salud. Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es una película de ciencia ficción o una distopia? ¿Es una película de Orwell? Eso me pasa a mí, Mauricio, a rato. Que me parece que vamos a empezar a cada vez a tener mundos donde la gente menos se cuestiona. Y en alguna de las circunstancias, claro, quizá el pangolín puede parecernos algo divertido, el bichito y el murciélago. Pero eso significó para nosotros muchos cambios, para ti, para mí, cambios en nuestra salud. ¿Experimentos que se hicieron sobre nosotros? Entonces, ¿hasta qué punto la civilización occidental va a aceptar todo y el individuo, hasta qué punto empezar a cuestionar este tipo de funcionamiento de sus líderes? Piensa tú que no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de más de 7 millones de personas murieron por este, comilla, experimento en Chile. Si no me equivoco, más de 60.000 personas murieron. Entonces, no solamente estoy pensando en lo macro, estoy pensando en lo micro. Estoy pensando en lo que a nosotros nos pasó como país en la pandemia, en el acuartelamiento o el estar encerrado durante tanto tiempo. ¿Cuánto afectó eso a la salud mental? ¿Cuánto afectó a la economía? O sea, el impacto que tuvo esto en el mundo por un accidente, por un accidente, hace sospechar que si esto es deliberado o premeditado, la facilidad con que tú puedes transportar todos estos virus y ponerlo, no sé, en el centro de Nueva York o en Londres o en Pekín o donde tú quieras, o sea, tiene un efecto, no sé, lejos peor que lo que tú estabas diciendo, que es una bomba atómica. O sea, esto puede ser de un exterminio gigantesco. Y obviamente que eso, lo menos que te puede pasar es decir en qué mundo estoy viviendo. Claro, esto es un tema que da mucha conversación, mucho debate, pero también teníamos guardadito de un tema bien importante que es la libertad. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando la libertad no tiene límite? ¿No es cierto? ¿A dónde nos lleva? Vivimos en un mundo que pide y pide libertades, pide y pide libertades, las nuevas generaciones más libertades, más libertades. ¿A dónde nos puede llevar finalmente todo esto? Una muy buena pregunta. Mira, creo que tenemos cierta evidencia de respuesta. Alerta, spoiler, no son buenas. El caso uno, de hecho el caso cero le vamos a llamar, como en esto de los bichos, es de la Marina Abramovic, creo que se llama. Ella en los años 70 hizo una performance. Una performance como, ¿se acuerdan la Baby Vamp acá en Chile o la Casa de Vidrio? Estas como ideas de artistas que en vez de mostrar un cuadro, hacen una ejecución para tratar de generar un impacto en la audiencia. Entonces en los años 70, 72, 73, en Italia, ella hace la siguiente presentación. Ella se presenta frente al público, hay un montón de personas mirándola, todo grabado por supuesto, y pone un cartel. El cartel dice, durante las próximas seis horas me hago responsable de todo lo que hagan ustedes sobre mí. Durante las próximas seis horas soy un objeto. Y delante hay una mesita como esta, con 70 objetos, uvitas, plumas, papeles, cuchillos, tijeras, pistola cargada. De todo, distintas cosas. Ella quería ver cómo iban a comportarse estas personas, porque lo que hablamos es las libertades. Libertades sin consecuencias en este caso. Usted puede hacer lo que quiera y no hagan ninguna consecuencia. ¿Qué creen ustedes que pasó con Marina? Bueno, las dos primeras horas, nada, le dieron un besito, le pusieron una uita. Pero la tercera hora la cosa se puso más complicada. Un tipo llegó con un cuchillo, le cortó un poco el cuello y le empezó a succionar su sangre. A los Brian Johnson de la semana pasada. Y de ahí la cosa se puso peor. Un tipo la levantó por todo el escenario. De ahí la empezaron a desnudar. Hay fotos de ella completamente desnuda. La abusaron. La cortaron. Le hicieron... Le rayaron la cara. Hasta el punto que un tipo fue con una pistola y le iba a disparar en la cabeza. Ahí paró el experimento. Por supuesto, algunas personas intentaron protegerla. Pero la mayoría se enardeció, se sexualizó, la desnudó, la atacó, de todas las maneras posibles. Al final, cuando ella retomó la opción de ser un ser humano, ¿qué creen ustedes que pasó con la audiencia? Nadie la pudo mirar a los ojos. Todos salieron corriendo. Ahora es curioso porque he hablado de este experimento antes en otros lados en redes sociales. Y mucha gente me dice, es que ella es satánica. No tiene nada que ver con la religión que ella tenga o el creador que ella tenga. El experimento y lo que pasó. Esto se parece al experimento de las ventanas rotas de Zimbardo. El experimento de las ventanas rotas, lo hemos hablado. Cuando tú empiezas a dejar un auto dañado en un lugar, la gente lo empieza a desmantelar. Esto se parece al experimento de Milgram. Obediencia a la autoridad. Si alguien te dice que tú puedes hacerle daño a alguien, tú normalmente obedeces, inclusive aunque eso implique el daño o el riesgo fatal a otra persona. Entonces, en psicología social se ha visto también que las personas frente a libertad sin consecuencias o donde sus consecuencias van a ser castigada otra persona es el responsable, cualquiera de esos hechos, las personas empiezan a tener una desindividuación y empiezan a atacar al otro sin límite. El caso más clásico, que después se llamó el efecto Lucifer, era el estudio de Zimbardo en la cárcel. Una cárcel imaginaria donde durante varios días hubo presos y carceleros o gendarmes imaginarios, digamos inventados en el rol, y se salió de controlar el experimento en menos de una semana. Hay un related show basado en eso. Entonces, lo más interesante es que estas personas no tenían variables de psicopatología relevantes, no eran psicópatas, igual que la audiencia de Abramovic, o como sea su apellido. Si estamos hablando del mismo experimento, no sé si te refieres a ese mismo. O sea, creo que todo el experimento de la cárcel, el experimento de las ventanas rotas, el experimento de la electricidad de Milgram, y este caso de Abramovic como una intervención social, todos muestran de que la gente bajo ciertas circunstancias saca lo más malo de ellos. El efecto Lucifer, la maldad es situacional, no disposicional. La maldad es un fenómeno basado en el contexto. Tú, bajo ciertos contextos, libertad, sin consecuencias, tiendes a sacar partes muy perniciosas y dañinas de tu ser. El mal no es disposicional. Es decir, no hay personas súper malas, tenemos que meterlas a la cárcel, exterminarlas, y entonces el mal se acaba. Esa era la idea de los nazis, de las brujas de Salem, del comunismo en muchas partes del mundo, que el mal está en una persona, en una clase, o en un tipo de etnia, cultura o género. Si estábamos hablando del mismo caso de carcelero, me imagino que te estás refiriendo a esto cuando pescaron, si no me equivoco, 40 alumnos, compañeros de universidad, que es importante, y pescaron 20 al azar, que los pusieron de carcelero y 20, comillas, de presos. Y entonces a cada uno le asignaron un rol, uno tiene que ser depreso, otro... Bueno, ese experimento que iba a durar, no sé, una semana, no alcanzó a durar 48 horas, porque los compañeros asumen el rol de carcelero y empiezan a infringir torturas, maltrato ya horroroso, y tuvieron que parar el experimento, porque aparece lo que tú estás diciendo. Entonces, esto lo quiero decir con una tesis que yo tengo, y que lo he planteado otras veces y que me parece atingente. Primero, paréntesis chico, si tú pescaras todos los libros escritos en la historia de la humanidad e hicieras una síntesis de qué es, de lo que más se habla es de la libertad. La palabra libertad es como el concepto histórico donde se ha hablado a través de las religiones, que lo hace libre, sobre la libertad y sobre la libertad y sobre la libertad y sobre la libertad. Es el concepto más usado. Y sin embargo, mi tesis es que la libertad tiene límites. La libertad sin límites no es libertad. Y por eso que yo siempre fui y dije, sí, la libertad, yo creo en la libertad, sí, sigo creyendo en la libertad. Pero hoy día, a diferencia de antes, creo que la libertad también tiene límites. Y el límite de la libertad es la justicia. Por lo tanto, hice un cambio en mi escala valórica. Y a mí me parece que hoy día la justicia es más importante que la libertad. Y cuando estoy hablando de justicia, no estoy hablando de leyes, estoy hablando de lo justo. Y lo justo tiene que ver con límites. Porque si hay algo que fija el límite, es lo justo. La libertad sin límite, la libertad desenfrenada, la libertad, esto de hacer cualquier cosa a cualquier precio, y cuando eso no tiene ninguna consecuencia, nos lleva a un Estado, que es lo que yo he denominado el primitivo que todos llevamos dentro. Mi tesis es que nosotros, y esto que hemos llamado cultura y valores y principios, no es más que un maquillaje es que hay que llevarlo puesto. Pero cuando cambian las circunstancias, y lo he explicado, ¿qué pasaría si en Santiago, en Nueva York, no sé, se corta la luz durante una semana o un mes? Probablemente aparece el primitivo, el caníbal, voy a ser más drástico, el caníbal que todos llevamos dentro. Y nos encontraríamos en que todo esto, que hemos llamado civilización, y que ha llevado a libros y lecturas e intelectuales y pensamientos y reflexiones, no deja de ser un barniz. Porque cuando las circunstancias cambian y las circunstancias se vuelven caóticas, entonces el ser humano saca lo que desde aquí podríamos entender lo peor de sí que tiene que ver con la sobrevivencia y cómo, al igual que estos compañeros de curso de estos otros alumnos, sacaron el caníbal que llevan dentro. Bueno, de hecho hay una película de Vivo Mortensen que es muy buena al respecto, la recomiendo, es media deprimente eso, sí. De hecho hasta los colores que se llama The Road, la ruta, el camino. Tremenda. Es tremenda, está con un niñito. Y bueno, la mitad de la película, bueno, alerta de spoiler, pero la mitad de la película, él y el hijo están pensando en suicidarse, de repente ven una cosa y tiene que agarrar al caro chico porque el caro chico piensa en cómo ahorcarse. Y ahí está todo el canibalismo descuadrado porque ahí ves que cuando ya no hay que comer, bueno, la gente literalmente se come una a otra. Es sombrío pensarlo, pero era una idea de un apocalipsis teóricamente nuclear. No se deja muy claro en la película, pero pasa algo y no hay sol, no hay árboles. Como no hay árboles, no hay comida. Entonces la gente empieza a caer en esas conductas o pantosas que ha pasado antes. Ha pasado en las mini glaciaciones de Europa. De hecho, el cuento de Hansel y Gretel, el cuento alemán, original, recuerda que los Grimm toman un poco historias del folclor. ¿Qué es lo que nos trataba de contar? Supuestamente Hansel und Gretel era de que estos papás dejaban a los niños en el bosque para evitar el riesgo de canibalismo. En el fondo los abandonaron, pero los abandonaron para que tuvieran una mejor suerte que quedarse donde estaban ellos. Entonces, esto ha pasado ya históricamente. Históricamente la gente tiene un muy pequeño barniz de cultura y de buenas costumbres en la medida que tienen conciencia de que sus malos actos van a ser castigados o los buenos premiados. Ahí viene Maquiavelo. El bien es en la medida que te están viendo o que puede tener consecuencias tu maldad. O por otro lado, Don Nietzsche que decía si tú matas a una cucaracha, está bien, pero si tú matas a una mariposa, está mal. Parece que hasta la moral tiene estética. ¿Me entiendes? Entonces, de cierta manera pasa esto que nosotros nos sorprendemos. ¿Y por qué esto es relevante? Nosotros vamos a transitar, primero estamos transitando en un mundo donde tenemos gente que tiene mucha alerta y muy poca conciencia de las consecuencias. Lo vemos en muchos jóvenes. Uno de los principales problemas de la consulta es que vienen muchos jóvenes que no tienen límite y que por exceso de amor han perdido parte de la humanidad necesaria de estar preocupados de las necesidades de otros. Entonces, ya se están viendo muchos jóvenes así, medio, respetuosamente medio sociópatas, que no les importa nada ni quieren nada, ni se satisfacen con nada, porque, bueno, son un poquito como el caso de la Abramovic, les doy todo y tú puedes hacer lo que quieras conmigo y nunca va a haber consecuencias de tus conductas, bueno, saco algo terrible. Lo que Ortega Gasset llamaba en la religión de las masas, digamos, el hombre masa. ¿La adolescencia hoy día un poco adolece quizás de esos límites que nos ponen los papás? Totalmente. Y también adolece otra cosa que Ortega Gasset nos hablaba, que era, y esto lo hablaba antes del año 30, de que el hombre común ha tenido acceso a cosas que jamás habría tenido en generaciones anteriores y que Occidente se iba a autodestruir por eso mismo. Como tienen acceso a tanto a baños, a computadores, en este caso ahora a calefacción, a tantas cosas, se sienten especiales. Y aparte de sentirse especiales, los hombres comunes no pueden entender gente que está mejor que ellos o que es superior a ellos por su excelencia, por su esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son pequeños emperadores, se sienten merecedores de todo sin haber hecho nada. Porque toda esta tecnología que nos rodea está hecha por gente súper inteligente. No la inventé yo. Yo profito de esta súper tecnología que tiene que ver con muertes de generaciones de personas súper, súper capaces que forzaron sus vías para que yo llegara a tener esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento acá y creo que lo merezco todo y que lo sé todo. Probablemente se apretaron un par de teclas. Si no sé nada más que eso. Déjame traer a Sócrates a la conversación. Sócrates, una de las frases que una de las ideas que a mí me impactó cuando la leí no es exacto lo que yo voy a decir. Es justo que pudiendo ser injusto es justo. Lo traduzco a la vida cotidiana. Yo me hago una pregunta a ustedes, a todos, a las de la audiencia, bajando el titular de Sócrates. ¿Cuántas personas sabiendo que nunca van a ser descubiertas por el ilícito que cometieron, sea robar, sea asaltar, sea matar, sea violar, sea lo que sea? ¿Cuántas personas sabiendo, teniendo absoluta certeza que nunca van a ser descubiertas dejan de hacer lo que podrían hacer? Las menos. Que no va a tener consecuencias. Porque no va a tener consecuencias. ¿Cuántas personas es justo? Quien pudiendo ser injusto sigue siendo justo. Ahí está. Yo creo, poniéndolo en la conversación, que Sócrates, ya estamos hablando de dos mil, más de dos mil quinientos años atrás. Ya estaba hablando de esto. Ya estaba hablando de esto. Ya veía en este ser humano que cuando tiene la libertad y la certeza de que no va a tener castigo alguno porque nunca nadie lo va a saber, ¿cuánto dejaríamos de robar? ¿Cuáles serían realmente nuestras conductas? Muchas de nuestras conductas que tienen que ver con las libertades también están asociadas a la posibilidad de castigo. Entonces digo yo, mira, manejar, mejor no, porque puede tener consecuencias. Pero cuando yo sé que eso va a tener cero consecuencias, por lo tanto hago lo que quiero, suele aparecer lo peor. Y quiero decir lo último que tengo muchas ganas de decirlo. Una de las historias de terror que terminó feliz fue estos cuatro niños que encontraron en la selva. que tiene que ver con lo que estamos conversando. A veces también sacamos lo mejor. Una niñita de 13 años, la gente lo sabe de memoria, de 13 años, de 8 años, de 4, y un niñito de 11 meses que en la selva cumplió un año. Su madre fallece y se sabe que estuvo tres o cuatro días viva. Y su madre es la que le aconseja que se vayan, que emigren, que emigren. Y sale esta niñita de 13 años y cuida a su hermano de un año y nos cuida y hace sus... 40 días. 40 días. Yo que tuve la oportunidad de vivir en la selva, tuve 30 días. Primero, es que la gente no se imagina lo que es la selva. Es que no te lo puedes imaginar. Es la hostilidad que tiene. O sea, es que es tremendamente peligroso. La humedad, la oscuridad, la selva, la selva es oscura. Con un agravante que a medida que sale la información con que ellos incluso, como lo buscaba el ejército, no querían ser encontrados. A esa parte no lo sabía. O sea, con un agravante que además en vez de estar llano aquí, no, y el ejército lo sabía por estas pugnas que hay de las tribus y por eso ponían la voz de la abuelita en los parlantes. No, 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 la voz de la abuelita de ellos hablándoles para que tuvieran confianza, para que tuvieran confianza. Porque además de todo lo que están viendo también un poquito arrancando. O sea, imaginen todo adverso, todo adverso. La fortaleza, la fortaleza de esa niña, porque así como hablamos que sale lo peor del ser humano, en ciertas circunstancias sale lo mejor también del ser humano. O sea, pareciera ser, pareciera ser que dentro de nosotros habita lo peor y también habita lo mejor. La pregunta es qué es lo que queremos que habiten nosotros o qué es lo que queremos fortalecer o sacar adelante y que sea lo que nos conduzca. Me gustaría que nos fuéramos al mundo de hoy. ¿Cómo ha tocado hoy a las a la sociedad que toma decisiones? Por ejemplo, esto, que estamos hablando de la libertad y a los adolescentes en su actitud, en su caminar. Vamos a ir a GoPlace y te vamos a volver. Te hablaba, Sergio, quisiera un poquito de hincapié esto en la sociedad hoy día actual, cómo se vive, cómo lo vivimos y a los adolescentes, por ejemplo. Claro, mira, ¿cómo estamos viviendo esto? Límites sin consecuencias. Límites sin consecuencias. O sea, libertades sin consecuencias. Libertades sin consecuencias, bueno, actualmente está pasando de que, bueno, nosotros le hemos llamado peyorativamente a veces a esta generación la generación de cristal. ¿Por qué se le ha llamado a esta forma? Porque es una generación que tiene dificultades reaccionando ante eventos adversos, pero también porque tiene una dimensión más baja respecto al sentido de responsabilidad en comparación con generaciones anteriores, pero que tiene un alto nivel de conciencia respecto a cuáles son sus libertades. Es decir, esta generación es la que puede llegar al final de su carrera de pregrado, de, no sé, pues soy contador o ingeniero, y llega a decir, ¿sabe qué? En realidad no voy a escoger un trabajo de ocho horas diarias porque prefiero mi tiempo libre, porque prefiero mi libertad, porque quiero viajar. Cosa que es tan re buena. Pero hay una diferencia súper importante generacional, por ejemplo, que antes se le motivaba a la gente al trabajo y al ganar más dinero a través del trabajo. Y eso era suficiente motivación para las personas para crecer en una empresa. Ahora, no. Entonces, primera consecuencia, hay personas el día de hoy que tienen mucho menos entusiasmo por ser capaces de, ¿cómo decirlo? De trabajar más arduamente. Hay un problema respecto a poder tener personas que estén dispuestas a mantener el sistema que nosotros hemos tenido durante décadas o siglos. Segundo problema, en los más chicos todavía y también en algunas excepciones en algunos de ese rango etario, digamos 30 años, por ejemplo, 30 hacia abajo, muy pocas decían a las normas, tendencias antisociales. ¿Qué podemos llamar como tendencias antisociales? Bajo nivel de culpa, bajo nivel de remordimiento, baja capacidad de poder ponerse en el lugar de los otros, baja conciencia de las consecuencias de mi acto sobre los otros. Entonces, ¿qué es lo que llega usualmente? Llega una persona que tiene, por ejemplo, un sobreconsumo de tusi, marihuana, coca, lo que usted quiera y que es dependiente de los padres o las madres. Los padres o las madres les dan un amor incondicional, entre comillas, donde no tienen ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de límite respecto a si me insulta el hijo, si me pega en algunos casos, si me roba, no hay sanciones a la altura de ello. Entonces, es una persona con rasgos antisociales, rasgos marcaísimos antisociales. ¿Pasa en todos los jóvenes? Por supuesto que no. Pero esto se está dando un poquito por el fenómeno de Abramovic. Entonces, eso en lo terrenal. Ahora, me quiero tomar un poco de lo que dijo Mauricio. Mauricio utilizó una metáfora que, claro, Sócrates y también Platón hablaba del anillo de Giges o de Giges, como el anillo del Señor de los Anillos. Un campesino que tomaba un anillo y era invisible. ¿Qué pasaría si una persona tuviera un anillo donde nadie lo viera y pudiera hacer lo que quisiera con su vida? Bueno, y ahí era la metáfora de que perdía todo control sobre sus actos y se volvió una persona tremenda, muy despiadada. Ahora, en términos de la sociedad actual, ¿se da lo contrario? Sí se da lo contrario. Pero lo contrario se da en entornos de escasez. nuevamente vamos a José Ortega y Gáset. ¿Qué tipo de personas está produciendo esta sociedad? Personas cómodas y personas que se sienten superiores a pesar de que no la han ganado entre comillas a nadie. Baja responsabilidad, mucha libertad. ¿Qué tipo de personas, por ejemplo, la niña en la selva? Poca libertad, alta responsabilidad. Me tengo que hacer cargo de otras personitas y yo entiendo que esas personas tienen menos capacidades que yo. ¿Qué es lo que ocurre? Excelencia. La niña es capaz de hacer cosas que no se esperaban de ella. Pero es situacional, no disposicional. No es que ella tenga una genética de mujer maravilla, porque no es el ser de Marvel. Bajo las circunstancias, actúa a la altura la circunstancia. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestras generaciones actuales? Y generaciones actuales me refiero a generaciones del año 60 en adelante. Si esto ha sido un deterioro quizás de 100 años en nuestra civilización, que son cada vez más cómodos y que son menos capaces de estar a la altura de las necesidades porque hay cada vez menos necesidades también. Si el día de hoy está casi todo hecho y ahora cuando aparezca chat GPT 5.0 no va a tener que tener profesión, no va a tener que pensar, con suerte te hay que comer y abrir la boca. ¿De qué clase de humanos van a salir? ¿Mejores? Entonces, en parte, el fracaso de Occidente es la abundancia de Occidente. El éxito de Occidente es a transformar en el sino de Occidente, finalmente. Y nosotros también somos una aldeita, pero que vivimos lo mismo. Demasiados beneficios en muy poco tiempo. Fíjate que estaba viendo una información que salió en Cademo o algo así, no quiero citar una fuente que no estoy seguro, donde le preguntaban a un encuesta ¿cuánta gente prefería vivir en una dictadura que en una democracia? Fíjate que una de cada tres personas prefería vivir en dictadura y casi una de cada dos encontraba que las dictaduras tenían sus cosas buenas y sus cosas malas, o sea, relativizaban. Y eso es un problema gigantesco para la democracia. Todos los que hemos vivido y hemos trabajado así como trabajado por surgir y ser responsables y todo eso, también hemos, yo, estoy hablando en el caso mío, también he creído en la democracia y he trabajado para la democracia y he tratado de ser demócrata con la educación de mis hijos y todo eso. O sea, mira lo que te estoy diciendo, o sea, que tiene que ver con el tema de la libertad que fue el tema que pusimos. Entonces, eso es por un lado y por otro lado quisiera, no quisiera dejar pasar que, como muy bien dijiste, no hay que meter a todos los jóvenes en el mismo saco, pero hay un porcentaje del saco que no es menor que está metido no solamente en las drogas sino que está metido en la delincuencia y cuando tú observas que vivimos en un país donde la consecuencia de la delincuencia mayoritariamente no tiene sanción alguna, o sea, la impunidad, es que esto es gravísimo lo que está pasando y yo lo mío como psicólogo, si tú me preguntas a mí hoy día así, derechamente, ¿cuál es el peor problema que tenemos en salud mental en este país? En este país se llama delincuencia. La delincuencia es el peor, el peor problema que estamos teniendo en salud mental de este país. ¿Por qué? Porque en la salud mental el miedo, la inseguridad es un síntoma inequívoco de que la persona no está bien. Eso crea ansiedad, eso crea estrés, eso crea depresión, eso crea angustia, eso crea múltiples patologías. Entonces, el tema del, estamos siempre desde el tema de la libertad. Cuando nosotros vivimos, estamos viviendo un tiempo que yo he denominado un tiempo donde como sociedad tenemos un cáncer. ¿Por qué un cáncer, Mauricio? Porque conduce a la muerte, en muchos casos, y se va ramificando. Y cuando se va ramificando significan cosas súper concretas y súper simples. Hoy día la delincuencia no está en el centro de Santiago como siempre se trata de aparecer o en las grandes ciudades. Hoy día la delincuencia está en pueblos urbanos, en pueblos rurales. La delincuencia se ha ido ramificando, se ha ido ramificando por todo el país y esto tiene consecuencias gravísimas. Y esto no es un problema político de este gobierno ni del pasado ni de todo. Es un problema de sociedad donde como sociedad tenemos que ponernos una vez por todas serios, responsables, con un buen diagnóstico y el cáncer lo que hay que hacer es extirparlo porque si no, no va a terminar matando. Pero hay varios, tienes todo, totalmente de acuerdo, pero hay varios temas ahí. Primero que no olvides que los políticos son igual de mediocres que el resto de la sociedad según este... Yo creo que este debate es largo porque también es contingente. Estamos en la hora. Está en la hora, perfecto. Si lo dejamos para la próxima semana, ¿no parece? Y lo tomamos de frentón y de frente. Muchas gracias, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a usted, pero seguimos, ¿ah? ¡Gracias!